Hola a toda mi gente queridísima del signo de cáncer, soy Maribel, bienvenidos un día más mis cáncer aquí a mi canal quiero compartir con todos vosotros las predicciones para la semana entrante desde el lunes, próximo día 24, hasta el domingo, día 30 de junio, ya finalizando el mes lo que es toda la semana, a lo largo de la semana, última del mes de junio bueno vamos a ver mis cáncer, estoy aquí preparando otro de mis tarot para también preguntar con este otro tarot para mis cáncer cáncer, sol, luna y ascendente o ascendente eso para los que sepáis, tengáis hecha vuestra carta astrológica, mis cáncer por algún astrólogo y los que tengáis la luna en cáncer o el ascendente en cáncer o el sol en cáncer con lo cual vamos allá bueno y así protectores, ángeles guardianes, quiero respuestas claras y contundentes para todas las personas del signo de cáncer para cáncer, sol, luna o ascendente cáncer, cáncer, sol, luna o ascendente cáncer, sol, luna o ascendente vamos allá, cáncer cáncer, recordaros corazones míos que son lecturas generales no personalizadas con lo cual habrá personas de mis cáncer a grupos que os cuadrará la predicción totalmente a otros que menos y a otros que nada eso es entendible, bueno mis cáncer con qué energías y con qué salud comenzamos la semana del día 24 de junio próximo lunes y además día de san juan el día mágico, día de san juan un día lleno de magia con este maravilloso dos de bastos comenzáis la semana mis cáncer con esas energías de fuego fuertes, vigorosos y llenos de buenísimas, buenísimas vibras con energías de fuego, con ese 3 de bastos continuáis la semana yo tengo que deciros a un grupo de mis cáncer para otro grupo de vosotros que a mediados de semana como que vais a entrar como en una etapa y no de un poquito de decadencia en vuestro estado de ánimo por cualquier situación que tengáis cada uno de vosotros pero es algo pasajero mis cáncer porque ese estado de ánimo bajo entre mediados y finales de semana entrante mis cáncer, pues por una situación del pasado cada uno, como digo adaptar la predicción a vuestra circunstancia de vida porque para unos serán las predicciones por una situación lógicamente y para otros por otra pero es por algo del pasado algo que os resurge del pasado o os viene a la mente en esos días del pasado o tenéis una noticia que tiene que ver con algo del pasado entonces yo tengo que decir que para algunos de mis cáncer esta situación por la que vais a entrar en decadencia esos días desde mediados a finales de semana es por algo que tiene que ver con temas sentimental ¿de acuerdo? ¿por qué? pues porque os sentís ahí muy solitos y solitas muy cansados mis cáncer porque yo tengo que deciros que hay un grupo de mis cáncer que ya estáis como muy cansados ¿no? de tanto dar y de no recibir nada a cambio o recibir a medias de dar con personas que han venido a jugar con vuestros sentimientos de dar con personas que al igual que han llegado han desaparecido de repente como si se los hubiera llevado el viento sin daros ni una explicación otros de dar con una persona que ha ido, ha venido que ha venido, ha ido y que además yo tengo que deciros que es que es que aquí me lo vuelven a marcar quiero recordar que esto ya viene saliendo en otras lecturas mis cáncer que retorna del pasado para un grupo bastante amplio de vosotros una persona del pasado ¿vale? probablemente de signo de fuego Aries, Leo o Sagitario para otros será de otro signo pero me lo están marcando bastante entonces eso ya a corazones va a depender de vosotros yo os oriento con las predicciones que me indican los días espirituales y mis mancias pero ya las decisiones y la responsabilidad de vuestros actos lógicamente es de cada uno de vosotros pero este haz de copas que aunque nos va a corresponder a la línea de lo laboral mis cáncer pero es la carta siguiente a la de esta situación que os estoy comentando ¿qué quiere decir esto? que en poquitos días después de pasar este periodo estos días de decadencia de vuestro estado de ánimo remontáis corazones ¿vale? y de nuevo vais a estar dinámicos contentos y llenos de energía y de buena armonía en lo laboral este haz de copas maravilloso nos habla de abundancia ¿vale? que os va a venir a lo largo de semana entrante y además también a lo largo del mes de julio sabéis que el día 22 entra ha entrado el sol en vuestro signo cáncer y eso va a hacer que se genere un vuelco ¿no? en muchas de vuestras situaciones a mejor totalmente ¿vale? donde en situaciones en las que os habéis estado viendo ahora a nivel laboral oprimidos o a disgusto en ese lugar de trabajo los que no tenéis trabajo ¿de acuerdo? pero vais a estar como más estrategas más mentales mucho más calculadores mis cáncer y las decisiones que tengáis que tomar a nivel laboral ¿vale? las vais a tomar pisando con los pies bien puestos sobre la tierra yo tengo que deciros cáncer con este maravilloso haz de bastos que aquí llega un comienzo un comienzo laboral para un grupo bastante amplio de vosotros ¿de acuerdo? tanto para los que vayáis a emprender como autónomos por vuestra cuenta pues bien os vais a empoderar sale muy bien ¿de acuerdo? porque aquí vais a estar no solamente a lo largo de esta semana ¿vale? cáncer sino también a lo largo del mes de julio incluso el mes de agosto me dicen mis guías ¿vale? muy calculadores muy mentales sabiendo muy muy seguros de vosotros mismos de acuerdo nada de indecisiones y desde luego aquí yo os veo a un grupo bastante amplio de mis cáncer emprendiendo algo nuevo a nivel laboral es decir los que no tenéis trabajo os llega y puede que a lo largo de esta semana entrante o a la otra como mucho ya tengáis alguna noticia para empezar en una nueva empresa ¿vale? los que os habéis decidido por poneros por vuestra cuenta esto lo hacéis y bien ¿vale? de cambios hasta ahora no me ha salido nada ¿vale? yo tengo que deciros con este arcado mis cáncer que es la siguiente a la línea de lo laboral que hay algunos de vosotros que estáis a la espera de algo ¿vale? cáncer a la espera de alguna situación laboral o de que os llamen de algún sitio que os han prometido los que vais a emprender como autónomos pues de esa situación esperando ¿no? para firmar esos papeles etcétera pero estáis a la espera y bueno esto ya corresponde a la línea de lo sentimental corazones mirad como estáis un grupo de mis cáncer con ese arcado ¿vale? y este nueve de espadas pues hasta las narices ¿de acuerdo? de que haya personas que hayan venido a reírse de vosotros de vuestros sentimientos y además es que lo curioso de este tema mis cáncer es que vosotros sois un signo con una intuición algo fuera de serie corazones entonces yo lo que tengo que deciros que hay cosas y situaciones que os pasan muchas veces porque vosotros no queréis porque vosotros ya os han avisado de alguna manera esa corazonada o esa intuición o esa percepción o ese aviso por vuestros guías espirituales o como queramos llamarlo ya habéis sentido que esa situación os iba a suceder y la habéis podido prevenir pero corazones míos somos humanos y como somos humanos pues cometemos errores vale entonces así es como estáis y como vais a continuar semana entrante algunos de mis cáncer pero se os abren nuevos horizontes ya lo veréis mirad si lo que yo os estaba diciendo lo que me estaban diciendo mis guías con esta maravillosa carta del juicio la carta del destino la carta del karma las cosas que vienen por karma por destino que nos las ponen directamente los de arriba ese universo divino vale con lo cual el universo divino y vuestras propias protecciones espirituales os abren nuevos caminos en el amor vale y nuevos caminos frente a esas luchas vale y también este caballo este caballo de bastos vale nos habla de movimientos de movimientos rápidos de situaciones con movimientos rápidos en la línea de los sentimental vale puede apareceros así de repente una persona de signo de fuego que desde luego de ahí pueden hacer algo muy bonito mis cáncer con esta carta del carro que es la que sigue aunque nos va a corresponder a la línea de las finanzas pero es la que sigue con lo cual también nos da respuesta a esta línea de cartas esta carta del carro mis cáncer nos está hablando de esos movimientos que yo os estoy diciendo o sea para uno o sea llega aquí una persona de signo de fuego probablemente sagitario aries oleo que no la conocéis de nada yo veo más bien una persona con ese caballo de bastos alguien que es soltero soltero o soltera o que ya lleva muchos años sola la persona o sea sin ninguna estabilidad en el amor vale y este carro igual es que nos habla de movimientos nos habla también de una persona del signo de cáncer de acuerdo que podéis conocer otro grupo de mis cáncer nos habla también de vosotros mismos de ese triunfo y victoria que os llega que os va a llegar en el amor corazones en las finanzas ese carro ese carro y ese siete de bastos como digo mis cáncer siempre a todos los signos a todos mis suscriptores cada uno de vosotros adaptar la predicción a vuestra circunstancia de vida vale pero aquí vienen movimientos de algo que tiene que ver con lo financiero de algo mirad que también lleváis un tiempo esperando que lleva un tiempo esa situación parada vale para algunos tiene que ver con una casa para otros con un local porque tengo aquí esas de copas vale quiero decir esta situación financiera para unos tiene que ver con una casa para otros tiene que ver con un local para otros puede tener que ver con una situación laboral de un dinero que os deban vale pero mirad con esos tres bastos a cada lado de vosotros y ese basto en la mano triunfando y reinando frente a esta situación vale y además que aquí nos dice el carro que en el mes 7 va a haber alguna buena noticia respecto a cualquier al perjuicio que hayáis tenido cada uno de mis cáncer en lo financiero vale tres de espadas para algunos de vosotros esta situación perjudicial financiera tiene que ver con una separación o divorcio para otros aquí va a llegar el resultado de una sentencia ese cuatro de oros esas noticias que vais a tener vale para unos va a ser resultado de una sentencia y para otros pues van a ser noticias que tienen que ver también con situación de una sentencia por algo que habéis tenido que llevar a cabo legal por un dinero que os tienen que dar los que sean crédito bueno pues tendréis noticias y da la cosa todavía un poquito lenta no creo que esta semana tengáis noticias ojalá esté equivocada y sí pero tendréis noticias el maravilloso dos de oros eh hoy no perdón el seis de oros es que este tarot es nuevo y entonces hasta que vayan integrándose las cartas a mí y yo a las cartas pues ya sabéis este maravilloso seis de oros nos habla del presente vale de que esta esta noticia de lo que quiera que sea de los ejemplos que pueden ser para unos de una cosa para otros de otra esto es pronto corazones vale esto es pronto mmm y si veis hay vosotros estirando la mano y mirad esas cuatro manos eh brindándose esas monedas vale vamos a sacar otra más así que mis cáncer bueno bueno esto ya maravilloso corazones el as de oros vale el as de oros en todo en toda la tirada y principalmente lo cerramos con la situación económica financiera vais a remontar en la economía os viene la abundancia os dan ese crédito eh os aumentan el salario si lo habéis pedido ese ascenso todo lo que tenga que ver con economía eh dinero que os tenga que llegar y tema laboral cerramos con el maravilloso as de oros vale así que corazones tranquilos porque se abren nuevos caminos nuevos horizontes para todos mis cáncer bueno ahora con el maravilloso oráculo de los ángeles del amor para las personas del signo de cáncer mirad la que nos ha saltado y hay que leerla exprese su amor mirad lo que os dice en cáncer láncese y dé el primer paso es decir que esos cáncer que estáis con una o sea o que habéis conocido a una persona o que hay alguien que ya habéis visto de vuestro entorno que desde luego os encanta dicen que no esperéis a que dé el primer paso a la persona corazones mirad láncese y dé el primer paso vale le expreseis a esa persona oye tú a mí me encantas te gusto yo a ti ya está es que no es nada malo que expresemos el amor que sentimos por una persona mis cáncer para cáncer solo una ascendente en el amor para las personas que están solos o solas a lo largo de semana entrante venga vamos allá perdonar y aprender quiere decir que no guardéis rencor a las personas que os han hecho daño o en el pasado o recientemente pero que aprendáis porque las situaciones negativas son lecciones de aprendizaje mis cáncer y lo que no tenemos que hacer es tropezar dos ni tres veces en la misma piedra vale y vosotros con ese corazón que tenéis que no os cabe en el sitio enorme de grande y maravilloso mis cáncer pues es que ponéis una mejilla os dan una bocetada ponéis la otra y os dan otra y la volvéis a poner y la volvéis a poner no hacedme caso abrir el ojo abrir el ojo cáncer que valéis muchísimo tenéis que empezar a quereros más a vosotros mismos un compromiso vale en la otra carta del corte es decir que esa persona que ya os habéis fijado en ella deis vosotros el primer paso porque vosotros también a gran parte de vosotros dicen que le gustáis también a esa persona y que de ahí puede salir un compromiso lo están diciendo en el corte vale a ver para mis chicos y chicas que estáis solitos dice oraciones afirmaciones visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela que pidáis al universo que pidáis a los ángeles del amor a los santos bueno a lo que vosotros más fe le tengáis cada uno claro pero que pidáis que pidáis porque pidiendo y orando os van a atraer a gran parte de vosotros a vuestra alma gemela cáncer dice la pareja que estás buscando es alguien que ya conoces veis o sea hay alguien que ya está en vuestro entorno en vuestro grupo o que frecuenta un sitio donde vosotros vais vale cáncer y dice aquí seguro que es él o ella vale o sea que a por todas si os gusta una persona ni corte ni nada oye tú me encantas esto es recíproco es que vamos a ver no nos cuesta dinero el expresar nuestro amor y bueno pues es que no vamos a perder nada pero hay muchas posibilidades de que esa persona de que eso sea recíproco nos lo vienen diciendo ves siente una fuerte atracción magnética y donde va a haber mucha química todo esto lo veis corresponde a lo mismo con lo cual cáncer lanzaros y vamos a ver ahora para los que ya tienen una relación estable cáncer a ver ángeles de namorias y protectores tres mensajes para las personas de cáncer que ya están con una relación o que ya tienen una estabilidad o que ya conocen a alguien dicen que hay algunos de mis cáncer que en el entorno laboral podéis tener a alguien que le gustáis lo que pasa que quizá vosotros no os habéis dado cuenta por eso dicen que esto es un amor de momento no correspondido cáncer vamos a ver por aquí eso aunque tengáis una relación estable no tiene nada que ver dicen que habráis más vuestra mente frente a vuestra persona amada vale que os entreguéis más dicen también para otros de mis cáncer que ya tenéis una relación estable que vuestra vida amorosa y sentimental pasa en este momento por algún problema de finanzas o en vosotros o en vuestra pareja pero bueno hay amor que es lo importante cáncer que hagáis un esfuerzo o sea que hagáis un esfuerzo por esa persona que queréis que también os quiere cáncer porque a ver puede haber excepciones de que hay un grupo de mis cáncer que a lo mejor vais a tener que cortar con la persona amada por motivos X no pero no todos hay otras situaciones que ahí tienen arreglo incluso dicen que aunque estéis pasando estáis pasando un momento malo vale en las finanzas pero dicen aquí que tengáis esa picardía que saquéis vuestro espíritu interno travieso vale y le demostréis a la persona amada todo eso que sentís por él o por ella de acuerdo bueno mis cáncer corazones no os preocupéis que yo voy a subir interactivos a lo largo de semana entrantes rituales y muchas sorpresas y haré un interactivo para esas personas que queréis saber si vais a tener a lo largo de la semana o de los próximos 15 días si vais a tener noticias de esa persona que os interesa de acuerdo mis cáncer así que muchísimas gracias por estar ahí cada día por esa cantidad de visualizaciones de like que me regaláis gracias de todo corazón compartir este vídeo con personas del signo de cáncer porque les va a ayudar muchísimo el poder tener estas orientaciones nada si os ha gustado mi vídeo cáncer regalarme un me gusta activar campana para que perdón os sigan llegando todas las notificaciones de todo lo que Maribel siga subiendo gracias cáncer un enorme abrazo de luz muchas muchas bendiciones chao